bienvenidos a un nuevo vídeo bueno hoy revisaremos estos dos abanicos los cuales están muy hermosos y chéveres obvio son en nuestra cultura mexicana de nuestro hermoso país obvio que tiene sus dificultades pero saldremos adelante muy bien primero vamos a revisar este abanico este se nos retira como verán es un abanico artesanal bien hecho y bien cocido de manera magistral y básicamente aquí es una especie de flor y aquí tiene una especie de semilla para darle un aspecto muy fabuloso y aquí tiene un pedazo de madera unida al abanico con un pedacito pequeño de alambre para que así se pueda sostener y a la vez sirva como abanico para dar aire en los momentos de primavera o de calor muy recomendable este abanico y bueno vamos al siguiente abanico el siguiente abanico es casi lo mismo solo que tiene los colores muy distintos ven y bien cocido y aparte aquí tiene una flor bien cocida y bien diseñada con unas hojas coloridas coloridas que le ha dado un buen diseño y obviamente aquí le ponen un palo de madera con su pequeño alambrito para que se pueda sostener y a la vez pueda dar aire y en fin ambos abanicos son muy increíbles y chéveres a la vez y bueno eso es todo por hoy nos vemos para la otra listo